Y ya terminamos de hacer las fotos hoy en la ocasión, no pude hacer mucho video porque bueno me traen un poquito de arriba para abajo, pero les enseño, es muy bonito, está aquí en mi campo, me voy a traer un editamento de lo que usamos en un vestuario, pero voy a hacer yo creo que un collage de fotos y ya lo subiré al video. Y les mando muchos besos, vamos a seguir con las fotos, así que al ratito vuelvo a hacer otro video.